Estás en Emilius VGS Hola, el video que traeré a continuación es más un tip o un truco sobre cómo cambiar el video preview o el video simulación en tipo real de Spark Art y te explicaré las razones por qué debes hacerlo según el caso. Yo soy Emilius VGS y tengo más de 10 años difundiendo la regla aumentada. ¡Comencemos! Primero lo primero, ¿para qué queremos cambiar el video preview? Actualmente creo que estos videos predeterminados son muy buenos porque muestran casi todas las interacciones faciales posibles, pero hay situaciones especiales donde el video preview estándar queda limitado. Por ejemplo, cuando quieres usar el hand tracking, cuando quieres usar una toma de un rostro más cercano para enfocar el eye tracking o cuando quieres visualizar dos rostros en un solo video, y así un largo etc. Tener un video preview a la medida aumenta la fluidez del proyecto, no te sales de tu foco de trabajo. También a partir de estos nuevos videos podemos crear demostraciones llamativas con escenas y personajes diferentes. ¿Qué debemos hacer para conseguir esto? Primero vamos a explicar el método más complejo, hacer tu propio video preview con los movimientos precisos que deseas grabar. ¿Estás trabajando con un hand tracking? Es necesario que te grabes con tu mano extendida para que captures lo necesario. Ahora, si tu proyecto también incluye el movimiento de cabeza, tendrás que hacer otra grabación específica para ello. Al final, el video que hagas estará relacionado al contexto de trabajo. Una vez que tengamos el video grabado, falta convertirlo, porque por lo general el video se guarda en MOB o MP4. El formato que necesitamos es WebM para usarlo en SparkR. Ahora te preguntarás, ¿por qué Facebook y otras empresas como Snapchat, LessStudio, también utilizan la WebM para estos videos previews? ¿Por qué no usaron simplemente MP4 y me simplifican la vida? Lo que sucede, este formato WebM es un formato open source y es impulsado por varias empresas para que sea el estándar de los videos de calidad para web y otras plataformas del futuro. Por lo tanto, necesitas convertir el archivo sí o sí. Felizmente, existen varias alternativas como estas. VideoOnlineConverter.com Convertio.co Samstar.com Y muchas otras plataformas. Pero si tú quieres tener el control del video por temas de seguridad, privacidad o calidad de imagen, te recomiendo FMMPG. Este es un software libre que permite grabar y convertir cualquier tipo de audio o video. Es completo y fácil de utilizar. Es necesario instalarlo y si eres usuario Windows, debes agregarlo en tu variable de sistema. Y luego en el cmd, escribir el comando ffmpeg-i, mencionando el archivo y su extensión, y luego la extensión del futuro archivo convertido. Cuando termines, tendrás tu archivo WebM convertido sin problemas. La segunda opción es utilizar videos de terceros. Esto ayuda a diversificar la cantidad y calidad de los videos previews. Obviamente, también haremos demostraciones de filtros de una manera más llamativa con estos. Una página donde encontrarás videos free to use es texas.com Descarguemos los videos que consideramos los más adecuados y comenzaremos el proceso anterior con ffmpeg. Ahora sigue la etapa de subir el archivo a SparkR. Al abrir SparkR, encontraremos la opción de video, donde estarán los modelos del video preview. Le damos clic al símbolo más y buscamos nuestro nuevo archivo. ¡Listo! Ya lo tenemos. Haremos rápidamente un ejemplo de hand tracking. Luego iremos viendo cómo se ven estos nuevos videos por nuestros filtros de eye tracking Para guardar estos videos, solo es necesario grabar la pantalla con un Screen Recorder como OBS. Ese es el que uso constantemente. Ya por último, seguro algunos habrán notado que Snapchat Lens Studio tiene el mismo formato de video preview, el WebM, lo que significa que podemos buscar la carpeta de estos videos y usarlo en SparkR, generando así un metaverso, un universo paralelo, algo así como SparkLens. ¿Qué te pareció este video? Me ha gustado mucho hacerlo y espero que se note. Si te ha gustado también, déjame un buen like y suscríbete. Además, sígueme en Instagram. Esto es todo por el momento. ¡Emilius BGC se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete!